Música Ejercicio 5.45 La grúa móvil tiene un peso de 120.000 libras y su centro de gravedad en G1 miremos, aquí está G1 ahí vamos a ubicar el peso de la grúa bueno, ahí está, entonces el peso como siempre vertical bajando dice, y el aguilón tiene un peso de 30.000 libras y su centro de gravedad en G2 entonces el aguilón es la barra que cuelga entonces el peso de 30.000 libras y su centro de gravedad en G2 ahí está el punto G2 entonces este peso son 30.000 libras peso del aguilón bajando también si la carga suspendida tiene un peso de 16.000 libras entonces esta carga que está aquí suspendida pesa 16.000 libras entonces peso 16.000 libras me piden determinar las reacciones en las ruedas A y B aquí están las ruedas A y B de la grúa para el cálculo ignore el espesor de las ruedas y considere teta igual a 30 grados bueno, aquí en todo está teta entonces este ángulo del aguilón 30 grados y debo ignorar el ancho de las ruedas A y B bueno, lo primero es colocar las reacciones ahí están en el centro de las ruedas las reacciones A y B bueno, una vez que tenemos eso entonces suponemos que todo el sistema está en equilibrio y si todo está en equilibrio entonces vamos a hacer que sumatoria de momentos es cero y sumatoria de fuerzas es cero y vamos a empezar con la sumatoria de momentos entonces vamos a hacer la sumatoria de momentos alrededor de un punto recuerden que el punto puede ser o debe ser para hacerlo más rápido una de las incógnitas entonces para hacerlo rápido vamos a hacer sumatoria de momentos respecto a A igual a cero A como el punto de rotación y entonces empezamos si este es mi punto de rotación A que lo considero ahí lo estoy colocando en amarillo entonces la primera fuerza que genera momento es la de 1200 R no genera momento por estar sobre el punto de rotación entonces ahí es fácil darse cuenta que todas las fuerzas son verticales y que todas son perpendiculares a una línea horizontal entonces si pongo yo una línea horizontal fíjense entonces la distancia entre W entre 120.000 libras y el punto A que es el punto de rotación pues va a ser estos cuatro pies y luego el momento que produce la carga de 120.000 son esos cuatro pies por los 120.000 entonces ahí está cuatro pies por 120.000 ahora miremos la dirección de rotación entonces anclados aquí en el punto A la línea la carga de 120.000 como me hace rotar a la línea amarilla ancla en A entonces me la hace rotar en sentido horario luego este momento es negativo bueno el siguiente momento pues la siguiente fuerza que es la reacción en B la distancia perpendicular de la reacción en B entonces la vamos a colocar amarilla que es la distancia que hay desde la carga B hasta el punto A que es el punto de la rotación nuevamente esta nueva línea amarilla mide 6 y 4 y 10 y 13 pies entonces el momento será RB por 13 pies ahí está RB por 13 ahora el signo de la rotación entonces anclados en A en el punto A la línea amarilla anclada en A ¿cómo hace rotar RB a esa línea amarilla anclada en A? entonces sentido antihorario positivo este momento listo el siguiente momento me lo produce el peso de la carga de 30.000 entonces como siempre trazamos la línea de acción de la carga ahí está en verde la línea de acción de la carga y buscamos una perpendicular que vaya de esa línea de acción verde al punto de rotación que es A esa perpendicular será esta nueva línea amarilla y el momento será el valor de esta distancia de la longitud de la línea amarilla por el valor de la carga de 30.000 que la voy a desplazar a la intersección de las dos líneas aquí desplazo mi carga de 30.000 bueno lo único que me queda pendiente es hallar esa distancia fíjense que esa distancia esta parte no se conoce entonces miremos cómo vamos a hacer entonces lo que vamos a hacer es guiarnos acá por la parte superior que me dan unas dimensiones desde acá desde este punto donde inicia el mástil de la grúa hasta acá miren me dan una dimensión de 12 pulgadas vamos a mostrar ahí están las 12 pulgadas que son estas 12 pulgadas de acá bueno pero yo necesito no necesito esa longitud diagonal necesito la base del triángulo bueno de este triángulo entre otras de este triángulo que estamos marcando en azul necesitamos conocer el valor de la base entonces como el ángulo aquí es 30 grados y 12 pulgadas viene a ser la hipotenusa quiere decir que esto es 12 coseno de 30 por ser el cateto adyacente o sea la línea que toca el ángulo de 30 grados el cateto adyacente eso vale a la base 12 coseno de 30 luego la distancia que voy a tomar es toda la distancia de la línea azul la parte de línea punteada más la parte de línea continua que es la misma distancia D fíjense que es la misma distancia D entonces ¿cuánto vale la línea punteada azul? entonces si vamos abajo serán estos 4 más estos 6 o sea esta parte de línea punteada vale 10 y 10 llega hasta acá hasta acá y de ahí en adelante vale 12 coseno de 30 o sea que toda la distancia de vale 10 más 12 coseno de 30 ahí está 10 más 12 coseno de 30 y toda esta distancia va multiplicada que es esta distancia de en amarillo va multiplicada por la carga de 30 mil de una vez el signo anclados en A la línea de 30 mil la fuerza de 30 mil me hará rotar a la línea amarilla en sentido horario entonces aquí como es sentido horario este momento va a ser negativo y por el valor de la carga de 30 mil 30 mil libras bueno el siguiente momento el momento que produce la carga de 16 mil entonces voy a ahorrar las construcciones auxiliares bueno y entonces el momento será la línea como esta ya es prácticamente mírenla ahí ya prácticamente está bueno ahí ya lo alargué un poquito más el vector para que tocara el piso entonces si yo trazo la perpendicular del vector al punto de aplicación al punto de rotación que es A esa perpendicular es esta nueva línea amarilla luego esta nueva distancia de que va de A hasta donde está el vector esa nueva distancia por el valor de la carga recuerden que aquí ya son perpendiculares entonces simplemente fuerza por distancia por el valor de la carga de 16 mil mil al momento cuánto es esta distancia entonces igual que la anterior estos 10 de acá más entonces si vemos aquí tenemos o vamos a formar un nuevo triángulo también lo vamos a marcar en azul entonces mi nuevo triángulo en azul es este triangulito donde la hipotenusa es la longitud del pescante que ahí está en la gráfica la longitud del pescante que es el pescante aquí abajo tiene una longitud de 12 más 15 27 pies entonces estos son 27 pies de longitud del pescante pero como yo necesito es esta distancia de fíjense y finalmente esa distancia debe ser la base de este triángulo que aquí tiene un ángulo de 30 grados la base de ese triángulo más estos 10 de la línea punteada eso se suma de esas dos longitudes la línea punteada más la base del triángulo me dan la distancia de la línea amarilla y entonces cuánto vale la base de este triángulo entonces la base de este triángulo vale por ser el adyacente al ángulo de 30 grados no tocarlo aquí el adyacente vale 27 pies que es la hipotenusa por el coseno de 30 grados luego toda la longitud serán estos 10 pies esos 10 pies más este 27 coseno de 30 por la 16.000 libras me da el momento listo ahora el signo de la rotación entonces como me hace rotar esta carga de 16.000 a mi línea amarilla anclada en sentido horario que sea que este momento es negativo listo y como ya no hay más fuerzas que me genere el momento esa era la última la carga de 16.000 entonces ya podemos cerrar la ecuación igualando a cero y ahora simplemente lo que se hacen son estas operaciones entonces voy a sacar este resultado este resultado este resultado sumamos bueno sumamos porque todos son negativos sumamos los 3 el resultado será negativo y nos da bueno entonces esto me da menos 1.625 por 10 a las 6 libras por pulgada más 13 rb porque esa parte la dejo quieta igual a cero este término que está negativo pasa al otro lado positivo y el rb que está multiplicando de una vez lo voy a bajar a dividir y me queda despejada ya rb entonces me queda que rb es igual a bueno aquí no son libras por pulgada aquí son libras por pie porque todas las dimensiones están en pies sobre los 13 pies entonces aquí las unidades las cancelo esas no son pulgadas son pies ahora si cancelamos los pies hacemos la división y obtenemos ya el valor de la reacción en B entonces la reacción en B da 125.000 libras ahora para hallar la reacción esa es la de B la de A entonces sencillamente como todas las cargas son verticales hacemos sumatoria de fuerzas en Y igual a cero y entonces miremos de una vez vamos sumando ¿no? ¿qué tenemos bajando? tenemos estas 120.000 estas 30.000 y estas 16.000 entonces esto nos da 168.000 bajando quiere decir menos 168.000 libras ¿qué tenemos subiendo? más RB que la acabamos de hallar y que son 125.000 libras más porque va subiendo ¿no? aquí mirenla que va subiendo que me dio positiva listo ¿qué más tenemos subiendo? RA entonces coloquemos aquí más RA y como no hay más fuerzas verticales entonces ya igualamos a cero bueno y aquí obviamente despejamos RA ¿qué vamos a obtener? pues que RA va a ser bueno para el despeje obviamente hago el resultado de estas dos resto 168.000 menos 125.000 esto me da menos 43.000 libras pero al pasar este resultado eso es menos 43.000 al otro lado pues obviamente me da 43.000 libras eso vale la reacción en A acá la reacción en el punto A fíjese que el resultado nos dio positivo de esta reacción quiere decir que en efecto esta dirección que se consiguieron subiendo está bien bueno y así ya nos quedan determinadas las dos reacciones la reacción en A y la reacción en B y con eso nos queda completo el problema con la reacción en B Gracias.